Primero de todo, buenas tardes. Salamatsia. Estamos muy contentos, muy animados y la verdad es que tenemos muchas ganas de afrontar este partido. Somos conscientes de que venimos a un campo difícil, ya no en tres años, yo creo que en los últimos diez años no hemos logrado ganar aquí. Y lo que queremos hacer es revertir esa situación. Entonces nos encontramos con un rival muy complicado y la verdad es que somos conscientes de ello y estamos muy preparados para poder revertir esa situación y cambiar la dinámica de los resultados. Bueno, yo creo que no es el momento ahora de poner excusas. Yo creo que tenemos varios jugadores muy importantes que lo han demostrado con la historia de este club, que ahora mismo no podemos contar con ellos, pero no tiene que servir de excusa para hacer un buen partido y confiar en absolutamente todos los jugadores de la plantilla. Sabemos que tenemos bajas, pero a lo largo del año hay que sobreponerse a esas circunstancias. Sí, es la pregunta que me ha hecho antes tu compañero y somos conscientes de ello. Somos que venimos a un campo muy difícil porque la historia lo dice así y porque el Persela es un gran equipo. Es un gran equipo. Entonces nosotros estamos preparados para un club grande como es el Persija para ganar aquí, para ganar aquí mañana. Es difícil, por supuesto, que llevamos mucho tiempo, también es verdad, pero tenemos la esperanza de hacer las cosas bien y de poder ganar el partido, seguro. Es difícil, por supuesto, para ganar el partido, para ganar el partido y de poder ganar el partido. Gracias. 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 Muchas gracias. Encantado. Nice to meet you. Gracias. 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 Gracias.